¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojonean esto? Loco, chacho, salió el video de uno de los temas que a mí me gustaba mucho ahí en el álbum de Arcángel Prano, la canción esta de Satisfacción con Miguelito Torres, ahí salió el video, digo Claro, no nos podemos quedar ahí quietos, tenemos que verlos juntos, ¿no? Pues sí, vamos a la reacción, ¿cómo? Pero que sin mí, pero con Q, vamos Antes de ir a la reacción, les dejo la canción del artista independiente recomendado de hoy Porque ya no me pienso más callar, estoy viendo cómo muere gente de color en la sociedad Para el gobierno todo esto es normal, pero una persona que tenga bien la mente el racimo está mal Luego no me vengan con la igualdad, si policías siguen matando oídos Les dejo el link en la descripción del video para que vayan a dejar con Epidemia Sin Me, por una mejor humanidad Wild House, picho, Satisfacción, ok Mírenlo ahí, miro, uh, uh, Miguelito Ella está buscando satisfacción, andar en Mercedes Qué duro, loco Ok, ok, no Está hablando de la muchacha que está buscando satisfacción Es lo que está buscando la muchacha esta, no Vamos a ver Chica, ¿qué pasó? Y el juego empezó Y ella está buscando satisfacción, andale Mercedes, asiento de encuero Con calefacción, chingar con pasión Chica, ¿qué pasó? Y el juego empezó No, la muchacha está buscando satisfacción, chingar con pasión Esa es la satisfacción de la muchacha Ok Chacho, 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 chacho Tiene loco a Mike Tower, lo tiene loco, ¿sabes? Que dice, me voy a pegar un tiro ahí, ¿sabes? Que esta chica lo tiene loco, ¿no? Chico, pero el chanteo de Mike Tower, hermano No hace falta hablar, no hace falta hablar, ¿sabes? Está duro Pero, chacho, yo creo que es la misma modelo que el video de Tusi de Arcángel Si es la misma modelo, creo, ¿eh? Mínimo un polvo diario, eso era mandatorio No quiero que pase lo de Vanessa y Kobe Te pienso siempre en todos los aeropuertos con los jefons puestos Mínimo un polvo diario, eso es mandatorio, ¿no? Ella siempre le viene con cuento Siempre que voy pa' la calle me la encuentro Cuando se lo meto quiere que me venga adentro Y ella está buscando No, la muchacha pide... No, es mandatorio La muchacha esta, no, es mandatorio Es un polvo diario mínimo, mínimo, ¿sabes? Y que cuando... Pan, 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 pan No, es el aire que dentro, tal No, es... ¡Uh! A ver si me encuentro una muchacha así ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sotifacción, andale, me se deja siento el cuero! Con calefacción, chingar compasión Con calefacción, chingar compasión Arca el gel para allá Chica que pasó y el juego empezó Ella está buscando satisfacción De asiento en cuero con calefacción Chingar compasión Chica que pasó y el juego empezó Hace tiempo llevo observando tu mirada Tan pronto llegaste al club a las 3 de la madrugada Hace tiempo estoy observando tu mirada Desde que llegaste al club a las 3 de la madrugada Arca el gel para allá Anda ahí acercando La vio llegando a las 3 de la madrugada El club, ¿no? Y la está mirando ahí No, con la barba Con un vestido que baja de los hombros al tobillo Y la parte de tus nal... Con un vestido que baja del hombro hasta los tobillos Tiene un vestido que baja del hombro Tiene un vestido que es del hombro Y baja hasta los tobillos Ah, no Tiene un vestido, ¿no? Que es del hombro hasta los tobillos Ok Chica que nos lo está describiendo ahí Que ya me la estoy imaginando Ella con su amiga relajada Noto una sonrisa y varias carcajadas No, eh... Si se ve la muchacha, ¿no? Vino al club, estaba con las amigas Estaba ahí riendo, sonriendo Y el arcángel Prano le está echando el ojo Tú eres mía hoy, ¿no? A la playa Sube un video en TikTok Mientras le pongo el soundblock Anda a buscar... No, y después se fueron a la playa Y la muchacha sube un video en TikTok Y yo poniéndole el soundblock, ¿sabes? Pero ya, yo, eso está jodido Eso está jodido, loco Cuando la muchacha, ¿sabes? Si la muchacha hace TikTok Ahí El señal de esta está un poco chunguita, ¿sabes? Señal de toxicidad, ¿sabes? Si hace TikTok, ¿sabes? Si me viene una muchacha O sea, lo muy buena que esté, ¿sabes? Ahí Y la veo ahí No, haciendo video en TikTok Ahí, yo, mira Palca, ¿sabes? Pero bueno Un tipo que le importa un pito Que tenga su funda rico Mami, aquí llegó tu chico Un bat Un chico que tenga su funda rico Aquí llegó tu chico Yo... ¡WOW! ¡WOW! ¡El arcán! Man Buscando a su batichica Mamacita rica Ven que te voy a dar de la que pica Buscando no sé qué Muchaquita Te voy a dar la que pica Ya Yo te voy a dar lo que pica No, pequeño Pero picante ¿Sabes? Ar Cángel ¡PRA! ¡Loco! Muy linda no se falta flash Ese maquillaje como la Kardashian Tú te ves muy linda No se hace flash Muy linda como la Kardashian Me estoy pasando ya Me estoy pasando ya Vamos a dejarlo correr la música ¿Sabes? Estoy cogiendo cada línea Y jodiendolo ¿Sabes? Me tiene como caña Gastando este cash Ok, tú luces bien Pero mejor con la Marash Con la Marash Ok Ella está buscando satisfacción Andar en Mercedes Haciendo en cuento A mí me encanta este tema Me encanta este tema, loco ¡Uh! Y ella está buscando satisfacción Andar en Mercedes Haciendo en cuento Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí Mírala ahí Haciendo TikTok Eso está jodido Eso está jodido ¿No? Ahí, no Derramando el flow del cringe Por TikTok, ¿eh? TikTok en cuero Con calefacción Chinga el compasión Chicas, ¿qué pasó? Y el juego empezó Yeah Superman y Batman Pero la muchacha está muy buena Superman y Batman Clark Kent Bruce Wayne Clark Bruce Wayne Dijo Ok O sea, uno es Batman Y el otro es Superman Es lo que está diciendo El arcángel No, sería más bien Batman y Ant-Man ¿Sabes? Me pasé ahí Me pasé ahí Este es el flow que me gusta a mí De las mujeres, loco Este es el flow que me gusta a mí O sea, así como que Yes, we are The favorites The favorites Arcángel Pra Arcángel Pra Arcángel Pra Arcángel Pra Arcángel Pra En Spotify Si ustedes escuchan música Por Spotify Loco Ya saben que tienen que seguir La playlist del momento Coreano Locomit Donde están las mejores canciones Del momento Gratis No sé Si todavía no están siguiendo Esa playlist Yo no sé qué hacen con Spotify Tírenlo a la basura Eso Están bien atrasados Ustedes Me gustaría invitarle A que me sigan Por Twitch Por esa plataforma Es por donde estoy grabando Todos estos vídeos En directo Y si os gustaría Compartir estos momentos En vivo Conmigo Y la familia Pues os dejo El link en la descripción Del vídeo Para que me sigan Sin mí Pero con Q Por Twitch